Despierta niño, arriba que llega el alba, despierta niño, arriba que espera España, que espera España si te está esperando y el tiempo es tu aliado y se está acabando. Levántate y comienza la soldadura, entre la España quieta y la del hierro, entre la de los llanos, la de la altura, entre la del taller y la del rezo. Levanta que te espera la del arado, la del pasado viejo, la del ungüento. Una te hará sudor, grave y callado, y otra te hará palabra que lleva el viento. Hay una España cierta y otra callada, una que espera y calla y otra que clama. Una que es vanida y otra obcecada, una que te esclaviza y otra es esclava. Levanta niño el sueño como una maza, como una maza si tus cinco dedos, cincuentamente esparce tus anhelos, no mires donde marcas ni lo que alcanzas. Levanta tu estatura abiertamente, reclama espada y yunque, montaña y nieve, reclama sitio y viento si es conveniente. No remédese, no cedas, no tiembles, levanta carga, suena, ausculta y salva, escribe, canta, cuenta, potencia y anda. Que hay una España gris que se nos muere y otra que resucita como de nieve. Despierta niño arriba con la esperanza, que la España del chiste hay que enterrarla, que está cantando el gallo la madrugada. Y hay una España nueva que te reclama. Y hay una España nueva que te reclama.